¿Qué es la entrega de equipos que son productos de una investigación? Realmente agradecida con la UTMACH, la universidad que me ha formado como profesional y que es muy importante recargar que no solo se han basado en el sistema de educación, se han ampliado en investigación a nivel nacional en el cual nos ha permitido por medio de todas sus gestiones al rector César Quesada en el abastecimiento y la donación a algunas instituciones de la salud. El apoyo siempre lo hemos tenido como Ministerio de Salud Pública por parte de la UTMACH realmente agradecida.